Los cuentos de la calle Broca No hay que repetir, si tú vas no podrás partir No hay que repetir, no hay que repetir, no hay que repetir No hay que repetir, no hay que repetir Hoy les ofrecemos la bruja del hermano de escobas Son 30 con 50 Aquí está su dinero señor Pierre, una bella moneda nueva de 5 francos 5 francos, ¿sabe usted que un día yo compré una casa por 5 francos? Sería una casa de juguete No, no, no Bashir, una casa de verdad ¿Por qué no nos cuenta esas historias señor? No son las historias Nadia, es una historia Sabes bien que todo puede suceder en una historia ¿Y puede suceder que un niño compre una casa de 5 francos? Eso fue precisamente lo que me dijo el notario cuando llegué a su casa con mi moneda nueva Escuchen 5 francos, oh no, no es posible mi niño Tengo casas de 200 mil francos, de 500 mil francos, de un millón Pero no de 5 francos Ese del sillón soy yo Como ven era mucho más chico que ahora y más tímido también Aunque si una casa muy pequeña ¿No tiene? ¿No ha buscado bien? Ah, no es posible Espera un poco Mira Pequeña casa con una habitación, cocina, sala, baño y un armario para escobas 3 francos y medio, más los impuestos o 5 francos exactamente Muy bien, la compro Firma aquí Y acá, y acá, y acá, y acá, y también acá Y acá también, y acá, y acá, y acá, y acá también Perfecto Perfecto ¿De qué se ríe? De nada, de nada Y acá, 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 y acá Cocina Habitación Pipis room Y aquí van las escobas Sí Buenos días, vecino, soy su nuevo vecino Buenos días, vecina, soy su nuevo vecino Santo cielo, eres un niño Ay, gracias En fin, ¿puedo explicarme qué sucede en esta casa? Pues nada, los abrazo Es suficiente, ahora me va a decir de qué se ríe Pero cálmate Y te diré todo ahora que el contrato está firmado La casa está encantada ¿Encantada? ¿Encantada por quién? Por la bruja del armario de escobas Yo no veo ninguna bruja No llega durante el día, solo llega en la noche ¿Y qué hace en la noche? Descansa tranquila en su armario Pero cuidado, si tienes la mala suerte de cantar Bruja, bruja, cuídate la retaguardia Ella saldrá y te llevará para siempre Es muy tonto, no debió haberme lo dicho Ahora no podré pensar en otra cosa Es a propósito ¿Qué voy a hacer ahora? Las palabras como esas no se olvidan fácilmente Bruja, bruja Bruja, bruja ¡Cuídate! Bruja, bruja ¡Cuídate la... Bruja, bruja Cuídate la... Bruja, bruja Cuídate la reta Dentro de la casa nunca canté la canción completa Pero afuera no tenía miedo Bruja, bruja Cuídate la reta, guardia Bruja, bruja Bruja, bruja, bruja Muy bien ¿Y por qué dices que debo cuidarme la retaguardia? Ah, te pido perdón señora Fue un momento de distracción Se me olvidó En fin, canté eso sin pensar Mentiroso Solo pensabas en eso Piedad señora, no me hagas daño Nunca quise ofenderte Yo amo a las brujas Tengo muchas amigas brujas Mi madre misma es bruja Y además No puedes hacerme desaparecer el día de navidad Tienes la lengua muy larga Te propongo una cosa Tienes tres días para pedirme tres cosas Si yo te las doy, te llevaré conmigo Pero si no soy capaz de darte cualquiera de las tres Me iré para siempre y no me verás nunca más Adiós Adiós Hasta mañana De pronto me acordé de mis amigos Nadia ¿De mí? De su hermano Bachir y de sus peces mágicos ¿Mis peces? ¿No son mágicos? Sí, sí Claro que sí Pero no es posible Nosotros no habíamos nacido cuando todo esto sucedió Por eso no lo conocimos Bueno, saben muy bien que todo es posible en una historia ¿No quieren tomar parte en mi historia? Claro que sí Pues sigamos El pequeño niño que era yo Se acordó de Nadia, de Bachir y de sus peces mágicos Y sin perder un segundo salió de la calle Broca Y entró en la tienda de papá Zaid Dime Bachir ¿Tus peces mágicos no me pueden decir que pedirle a una bruja? Sí, seguro Pese es que puedo pedirle esta noche a la bruja que vive en el armario de escobas No hablen español Espera, buscaré un intérprete Pequeña rata, pequeña amiga, ven por aquí Pequeña rata, pequeña amiga, ven por aquí ¿Qué te dijo? Esta noche, cuando veas a la bruja, pídele las joyas de plástico que brillen como de verdad Y ella no te las podrá dar ¡Oh, gracias! Ahora debo irme Y dime, ¿qué me pedirás? Quiero las joyas de plástico que brillen como de verdad ¿Qué? Esa idea no es tuya Pero no importa Aquí están Nos veremos mañana para el segundo deseo Al día siguiente regresé a consultar a los peces mágicos de mi amigo Bachir Las joyas no funcionan La bruja me las dio de inmediato Toma ¡Qué bellas! ¡Cómo brillan! Pequeña rata, pequeña amiga, ven por aquí Pequeña rata, pequeña amiga, ven por aquí ¿Qué es lo que te dijo? ¿Y ahora? Ahora quiero una rama del árbol de macarrón Esa idea no es tuya Pero no importa Aquí están Pobre pequeño Este es su último día Así es La bruja se lo llevará esta noche ¿Y qué puede pedirle? Y esta noche cuando regreses a casa pídele a la bruja que te dé una rana con cabello ¿Una rana con cabello? No sabrá qué hacer porque la rana con cabello es ella ¿Quién? La bruja es una rana con cabello que ha tomado forma humana Cuando se convierte en rana con cabello tú la amarrarás muy fuerte con un cordón grueso Luego le cortarás el cabello y ya no será más que una rana común e inofensiva Señor Zahid ¿Pude venderme un cordón grueso? Vamos niño, hoy será el día en que te lleve ¿Qué es lo que me vas a pedir ahora? Vamos, dilo Dame Dame la rana con cabello ¿Qué? Esa idea tampoco es tuya Pídeme otra cosa No quiero otra cosa Quiero la rana con cabello No tienes derecho de pedirme eso ¿No puedes darme la rana con cabello? No, yo no quiero Bueno, vete Esta será mi casa Ah, eso crees Pues bien, la tendrás ya que la quieres Tu rana con cabello Aquí tienen Con eso compraremos un termómetro para saber la temperatura de mañana Pídele a la pequeña rata que nos traduzca lo que dijo la bruja ¡No quiere! ¿Por qué? Porque dice que son malas palabras